Hice una canción en un idioma inventado. Y este idioma se llama Papaguama. ¿Qué significa? Significa un idioma que dicen los padres y las madres cuando se enfadan. Lo hice en español, pero yo me he inventado uno. Que lo hizo una niña que está enfadada con su padre y con su madre y intenta mejorar sus relaciones con el padre y la madre. Y esa niña soy yo, pero mis padres me caen bien. No sé por qué la he escrito, si me caen bien mis padres. Perdón por eso. Ahora es la canto. Voy a practicar porque me están viendo miles y miles de personas y tengo vergüenza. Al final se le dice Finju. Yo, obvio. El principio. Yo y Mon. A, P, W, O, U. Isafa.